Hola, en este video vamos a ver cómo funcionan las listas en Python, que de momento podemos entenderlas como un tipo de dato que funciona como una bolsa en la cual puedo guardar muchas variables. Vamos a ver cómo funcionan. Hasta ahora, estos son los tipos de datos que hemos aprendido. Empezamos por los números, por los números enteros, que en inglés son llamados integer, los cuales son tipos de datos que nos permiten almacenar datos numéricos siempre enteros, es decir, sin punto decimal, tanto positivos como negativos. Después introducimos los números reales o los tipos de datos reales, o float en inglés, los cuales nos permiten guardar números con punto decimal. Continuamos también con otro tipo de dato que ya conocemos que son el tipo de dato de texto o string, o también llamado cadena de caracteres, que son tipos de datos que nos permiten almacenar texto, y muy importante recordar que este texto tiene que ir entre comillas. Pueden ver ejemplos por ahí, por internet o en libros, donde se usan comillas simples o comillas dobles. Personalmente me voy a usar más comillas dobles para denotar texto, y además es parte de un estándar de Python que se sigue para código que se llama PEP8. Entonces les recomiendo utilizar siempre comillas dobles para sus variables de tipo string. Y por último, el tipo de dato más reciente que aprendimos es el tipo de dato lógico, o boolean, el cual puede tomar uno de dos valores, falso o verdadero, que en inglés los escribiremos dentro de Python como false, y true, recordando que siempre la primera letra de la variable false va con mayúscula, y si fuera true, la t va con mayúscula. ¿Ok? Bueno, hasta aquí los tipos de datos que ya conocemos, ya conocemos bastantes. Hoy vamos a aprender a utilizar un nuevo tipo de dato que son las listas. Veamos cómo funciona. Bueno, una lista son tipos de datos que nos permiten guardar más de un valor. Las variables que hemos visto hasta ahora, o los tipos de datos que hemos visto hasta ahora, nos permiten guardar un solo valor, y siempre del mismo tipo. ¿Cierto? Bueno, pues las listas funcionan como una bolsa, como les decía al inicio, donde podemos guardar muchos valores. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que queremos crear una variable para almacenar las estaturas de todos los integrantes de mi familia. Por ejemplo, 1.72, 1.88, 1.60, 1.63, 1.58. ¿Sí? En lugar de crear una variable para almacenar el dato de cada persona, pues puedo crear una sola variable, que voy a llamar estaturas, y dentro de esa variable, que va a ser de tipo de dato lista, puedo almacenar muchos, muchos datos. ¿Sí? A este tipo de datos, que pueden almacenar más de un valor, se les conoce dentro del mundo de la programación como estructuras de datos. Dado que son estructuras, como pueden ver aquí gráficamente, es como una pequeña estructura, una pequeña tablita, estas estructuras se almacenan en la memoria de la computadora, técnicamente es en la memoria RAM. ¿Sí? Se les asigna un espacio en la memoria RAM, y digamos que literalmente cada valor ocuparía, digamos, una o varias celdas de la memoria RAM para almacenar los datos, ¿no? Así, de manera muy general, pero bueno, nos vamos a quedar con que las listas son tipos de datos que nos permiten guardar más de un valor o variable. Ahora, ¿cómo podemos acceder o cómo podemos manipular cada uno de estos valores individuales? Bueno, dentro de las listas, cada valor va a estar identificado por un número, ¿sí? Que ese número va a indicar su posición. Algo muy particular y que tenemos que tener en cuenta es que en Python, cuando tenemos estructuras de datos que son del estilo de una lista o del estilo de una tabla, el primer elemento va a estar identificado con el número 0. A esto también se le llaman índices, ¿ok? Entonces, es muy importante recordar porque si yo quiero acceder al primer valor, entonces el índice que tengo que utilizar no es el 1, porque el 1, como pueden ver, es realmente el segundo valor. Cuando quiero acceder al primer valor, el índice que tengo que utilizar es el 0. Y si yo ya sé que tengo una lista de 5 valores, si quiero acceder al último valor, no voy a utilizar el 5, ¿verdad? Voy a utilizar el 4, ¿sí? Porque es el índice. Entonces, esto es muy importante, que utilizando estos índices es cómo vamos a poder acceder a los valores que están guardados dentro de una lista, así como también vamos a aprender cómo podemos añadir nuevos valores a la lista y cómo podemos modificar valores de la lista o incluso remover valores de la lista, ya sea utilizando su valor numérico, ¿sí? O su índice. Bueno, pues hasta aquí la introducción a las listas.